Para la sede corintiana en el barrio de San Jorge, en Sao Paulo, es llegar a una nación especial. La República Popular de Corinthians no solo tiene su club, hay farmacia, auditorio y una tienda de productos oficiales, donde literalmente encuentras de todo. Camisetas originales, ropa bastante casual y hasta para niños, pero esto es como una nación. Nos tenemos que encontrar con algo bastante especial, por ejemplo, la Biblia corintiana. Entre los miles de souvenirs hay uno que es muy pedido y es la 9 del Timao, camiseta que lleva el goleador peruano. Detrás de la tienda es el club, donde solo tienen acceso los asociados y los jugadores que se preparan para ser los próximos guerreros y copiar el look es un buen inicio. El sueño de los pequeños corintianos ya empezó a cumplirse, ahora solo el tiempo dirá si alguno pudo superar a nuestro goleador. Paolo Guerrero prometió hablar con América Noticias sobre su próximo reto, la final del paulistado, y así lo hizo. ¿Estás preparando algo? Prefiero prepararme, prefiero que todo se presente conforme sean las cosas. A Corinthians le sirven dos resultados para ser campeón. Solo con el empate ya tienen el torneo en el bolsillo, pero Guerrero aún no se siente seguro. Todos los partidos para mí tienen diferente historia, hay que jugarlo diferente seguramente, pero preparado estoy para ese partido. Más allá de que Neymar sea la figura, aquí en Corinthians todos juegan muy bien, todos se sacrifican por el equipo y como te digo, somos un grupo. El apoyo del torcedor es incondicional y Guerrero lo percibe en las calles. Muchos llevan el mismo look del peruano como muestra de confianza. Ven que la gente se encariña tanto conmigo, ¿no? La próxima prueba de fuego de Paolo Guerrero será entre 20.800 espectadores. Todas las entradas de Villa Belmiro que estaban entre 40 y 150 dólares están agotadas. Con las imágenes de Giovanni Núñez, informó Jorge Solari, América Noticias.